muy buenas chavales y bienvenidos a black clover mobile ya tenemos fecha del banner de la season 4 la temporada 4 y tenemos una de las primeras novedades son los primeros cambios más importantes que hay respecto a los banner lo primero de todo vamos a ver la fecha en qué fecha va a venir la sesión 4 va a venir el 6 de febrero porque nos quedan cinco días de de pase de temporada por lo que el nuevo pase de temporada tendrá lugar el 6 de febrero junto a la sesión 4 justo al junto al libro de habilidad de la sesión 4 si compráis el pase de batalla bien el cambio que os comentaba sobre el banner de invocación ya sabéis que la sesión 4 viene con su banner de invocación de los personajes que vienen en la sesión hasta ahora todos los personajes del sesión venían en el mismo banner ahora a partir de la sesión 4 van a ser individuales igual que tenemos el banner de junio el banner de langris para la sesión 4 vamos a tener por un lado el banner de charme y calabaza y por otro lado vamos a tener el banner de noel van a ser dos banner distinto por lo que ahora a la hora de tirar al banner de temporada va a ser individual cada uno vale ahora vamos a ver en este vídeo quién de los dos personajes interesa para sacar en el banner o qué o qué banner interesa bueno aquí tenemos la página de prigüen donde tenemos a los dos personajes y vamos a un poco a ver por encima vale tampoco quiero hacer un análisis exhaustivo de cada uno de las unidades pero por un lado tenemos a charme que va a ser un personaje atacante de color rojo que como atacante de color rojo vamos a tener a noel tenéis hasta rojo o incluso tenéis a jammy rojo por lo que charme tampoco la veo especialmente necesaria para la mayoría de las cuentas para la mayoría de vosotros por otro lado los personajes atacantes suelen ser más sustituibles o más reemplazables a medida que van saliendo atacantes nuevos por lo que tampoco considero que charme sea un caballero mago top o obligatorio para tener básicamente su set de habilidades se va a centrar en poner quemaduras detonar quemaduras y hacer daño vale básicamente eso también tiene una habilidad de disipar barrera pero básicamente va a ser daño no tiene una mecánica totalmente puntera o totalmente top para que digas es obligatorio va a cambiar el meta necesito tenerlo por su parte noel es un personaje debilitador es un de buffer de tipo técnica de color azul y yo siempre digo lo mismo por líneas generales todos los personajes soportes o debilitadores creo que son muy interesantes tener porque nos van a valer para pvp cuando venga el pvp a tiempo real o incluso para pasarnos la parte de pv los bosses jefes de mundo etcétera vale yo creo que siempre suelen ser personajes que vamos a sacarle mucho más jugo mucho más partido por su parte noel el set de habilidades de noel va a centrarse en quitar puntos especiales y extender la duración de los debuff también poner provocar reducir el ataque fijaros reduce el ataque mágico un 52% va a eliminar también los buffos va a también a reducir el daño que hacen los enemigos disipa barreras creo que el set de habilidades que tiene noel es mucho más interesante aparte de que estéticamente el diseño de noel es formidable y espectacular por lo tanto a la hora de que venga el banner tenéis dos opciones una coger el banner de temporada de noel en el pase de la reunión vale la puerta de la reunión yo elegiría a noel y a la hora de hacer invocaciones yo no gastaría tickets de invocación ni en noel ni en charme vale yo se ha avisado que va a venir a manes separados pero yo no gastaría tickets en mi en noel ni en charme porque es es inminente la llegada de black hasta y creo que interesa mucho más esperar a black hasta más que gastar ticket vale para eso tenemos el evento por toda la reunión donde nosotros tenemos que elegir a noel y esperar a black hasta y ya está chicos abajo suscribiros campanita de aplicaciones mismos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao chao